Súbele, 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 súbele Este es el ritmo La leyenda de la combiandina Ricardo Puerta Y los culturas de Pedro Martínez Corazón ha dolorido Debe ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón ha dolorido Debe ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y desde México Para todo el mundo La leyenda de la combiandina Ricardo Puerta Y los culturas de Pedro Martínez Súbele, 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 súbele Corazón ha dolorido Corazón ha dolorido Debe ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón ha dolorido Corazón ha dolorido Corazón ha dolorido Debe ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Debe ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Súbele, 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 súbele Y esto es para todos los gente Que siempre nos apoya La leyenda de la Cumbia Altina Ricardo Puerta Y los culturismos de Pedro Martínez La leyenda de la Cumbia Altina 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 La leyenda de la Cumbia Altina